5 a la mañana tu me llamas Solo pago y tienes que mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama A mi no me llame a las 5 a la mañana Porque de seguro ando de rumba con mi hermana Tu quieres ser muy solo cuando tienes ganas Yo quiero bailar esta noche Voy a disfrutar sin reproches Te pones celoso si me ves con otro Y hago lo que quiero y solo me la gozo Te pones celoso si me ves con otro Ya lo sé de ex, ni tuya tampoco Sé que me celas y te veo Y tú me miras y yo me meneo Te pones celoso si me ves con otro Y hago lo que quiero y solo me la gozo Le hago rum pum 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 Y sé que tú quieres probar mi piel No soy de esas, lo sabes bien Y te lo dije más de una vez Que no voy a caber Te pones celoso si me ves con otro Y hago lo que quiero y solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro Yo no soy de ellos, ni tuya tampoco Sé que me celas y me te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro Yo no soy de ellos, ni tuya tampoco Se pones celoso si me celas y me te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro Y solo me la gozo Le hago rom, pa-pum, 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 pa-pum Tú quieres rom, pa-pum, 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 pa-pum Le hago rom, pa-pum, 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 pa-pum Tú quieres rom, pa-pum, 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 pa-pum Gracias.